hola amigos amigas cómo estáis vamos con la reseña de la nueva edición coleccionista de good girl aquí la tenemos esta vez nos la presentan en una edición especial de lunares por lo que nos dicen es para conmemorar el aniversario creo que es el tercer aniversario de la casa carolina herrera con la modelo la modelo kirlik los no sé si se dice así perdón bueno en ese caso pues lo han querido conmemorar con un tacón que ya lo hemos visto en la compra vamos a verlo que es con lunares aquí vemos la cajita como os dije es todo plastificado esta vez no lleva a terciopelo menos mal y este es el tacón que la representa que representa esta vez good girl algunas personas ya me escribisteis que os resulta mucho ni a mí la verdad me encanta porque si todos aquellos andaluces que vean el tacón seguro que enseguida les recuerda un poquito a lo que es la feria lo que es esos colores de la feria andaluza unos tacones de lunares como los los trajes de gitana los trajes de sevillanas que tienen estos estos colores por eso a mí no sólo no me resulta choni sino que me resulta de raza unos colores raciales totalmente precioso y bueno en este vídeo como pone en el título vamos a conocerlo y os voy a hacer de paso la comparación que he hecho con el primer good girl me he pasado estos días probando tanto sólo como comparando las notas sí que es cierto que en lo que he leído de la del post que hicieron en flagrántica nos explican que es un perfume con la misma composición floral con la misma composición olfativa bien es del todo así huele igual debe de tener la misma composición pero no tiene la misma medida en las notas ahora lo vamos a ver deciros que es un perfume para aquellos que sabéis que os gusta good girl porque tiene una base prácticamente idéntica el olor es prácticamente idéntico a good girl al primero solo que con otra nueva presentación así que tú ya sabes si te gusta o no good girl así si no te gusta olvídate de este perfume porque vamos a ver olfativamente no es idéntico es cierto que hace falta tener una sensibilidad olfativa especial porque si no si prácticamente sabes si te gusta un perfume no te gusta sin más lo vas a oler y vas a decir es igual que good girl totalmente pero si ya sientes un poco tienes un poco más de sensibilidad olfativa cuando te lo pones si vas a notar una ligera diferencia digamos que las notas unas han bajado su intensidad y otras las han intensificado y os lo digo por ejemplo cuando ya pasáis inicio ambos tienen ese inicio de bergamota limón un aroma fresco de inicio ambos es exactamente igual cuando pasa ese inicio nos vamos al cuerpo del perfume que es donde más lo vamos a notar en este cuerpo del perfume en lo que es aquí está good girl en good girl nos encontramos con un cuerpo mucho más potente del cacao del café ligeramente de nardos ligeramente de jazmín bastante abatonca aquí en good girl cuando no van nos vamos a este nuevo good girl good girl no lo he dicho que es dos drama cuando vamos a dos drama nos encontramos con que han bajado esas notas de café de cacao de abatonca han descendido bajan la intensidad y notamos más altas la nota de nardo la nota de jazmín y la nota de almendra esa es la principal diferencia su composición ha de ser la misma perfectamente pero lo que nos encontramos es un descenso de intensidad en unas notas y un ascenso de intensidad en otras en este caso lo digo he pasado con los dos perfumes a la vez tratando muy detenidamente de analizarlos y siento que en este perfume tiene una nota algo más intensa del nardo que está presente en los dos pero aquí tiene más nardo tiene ligeramente más jazmín y la almendra que acompaña al nardo totalmente después cuando pasa un el tiempo debido de intensidad nos encontramos igual una base muy idéntica del cacao del café de la batonca los dos lo tienen igual en el fondo así que la diferencia la vamos a sentir en el cuerpo del perfume de acuerdo son iguales pero no lo son sobre todo para aquellos que tengáis una sensibilidad olfativa especial de acuerdo si os voy a decir la verdad la duración no ha sido la misma en los dos perfumes los dos son o de parfum de acuerdo y os voy a decir este nuevo dos drama en intensidad es más ligero un poco más suave un poquito no mucho pero sí un tanto más suave que el primer gutger tenedlo en cuenta y su duración no es mejor los me los puse en la prueba con con la duración me los puse los dos a la vez en distintas manos y este perfume el drama lo dejé de sentir antes que el otro perfume yo lo achaco pues supongo que será por el tema de ponerle más floral que en el otro pero se dejó de sentir antes así que tenedlo en cuenta sé que personas amigos digas de por si me dura bien no me dura todo el día no good girl me puede durar unas 6 7 horas perfectamente perfectamente con la piel bien hidratada pero éste lo dejé de sentir al menos una hora o una hora y media antes que el primer good girl de acuerdo yo os lo cuento todo para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta a la hora de decir lo compráis o no tenerlo todito en cuenta de acuerdo eso sí quienes como yo les apasioné tanto carolina herrera como esta línea de tacon citos de carolina herrera pues fijaros qué diseño a mí me encanta me parece muy bonito y no por las modelos pero sí que me encantaría que tomaran una línea de diseñador de alta costura o yo que sé caras famosas o algo y que le fueran haciendo diseños distintos al tacón podría ser desde luego algo muy bonito para aquellos que llevamos teniendo algunos de sus tacones a mí me encanta os cuento ahora un poquito su composición y terminamos el vídeo porque ya sabemos su duración su intensidad y las diferencias vamos con ello es un perfume edición especial limitada del año 2019 de la familia oriental floral notas de salida almendra café bergamota y limón notas de corazón jazmín nardos raíz de lirio rosa y flor de azahar de naranjo y notas de fondo haba tonka vainilla no vaina de cacao sándalo vainilla praliné canela cedro madera de cachemir pachulí y almizcle un montón madre mía bueno genial la verdad es que ya os digo aún sin tener el olfato muy fino vosotros tendréis de brace debéis tener en cuenta si os gusta el primer cut girl o no si es un ligeramente más suave y eso va a ser lo que haga depender vuestra decisión si este es un buen regalito para vosotros o no de acuerdo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo vídeo reseña comparación de este perfume un beso enorme a todos hasta pronto